Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal, espero que estén muy bien. Mi nombre es Ari, por si no me conocen, y si es así, si es la primera vez que andan por estos lugares, quiero invitarlos a que se suscriban al canal dándole clic al botoncito rojo, es muy fácil, y es hora que nos podamos ver todas las semanas. A los que ya llevan por acá un tiempo, yo sé que hoy es lunes y nosotros acostumbramos vernos los domingos, pero ayer me fue imposible grabar video porque estaba cumpliendo años, quería pasar con mi familia, al día siguiente seguí celebrando, no pude grabar, me atrasé, entonces quiero pedirles disculpas, pero hoy lunes acá tienen el video. Yo tenía otro video planeado para hoy, pero en Instagram muchos me escribieron que había sido mi cumpleaños y que no les había mostrado nada en todo el día, pero luego hice una encuesta en Instagram y les pregunté si ustedes querían que yo les contara, que les grabara un video contándoles que había hecho en mi cumpleaños y les mostrara un poquito. 270 personas votaron que sí lo hiciera y una votó que no lo hiciera, así que vamos a hacerlo. Como varios de ustedes saben, cumplí 20 años y pues no es que hoy estuviera emocionada por el hecho, nada que ver. Yo cumplí el sábado 16 de junio. En mi casa es costumbre que la persona que cumple años, bueno los demás, nos levantamos más temprano y le hacemos un desayuno, entonces mis hermanas me hicieron este desayuno. Ellas me lo trajeron, desayunamos todos juntos y ya luego yo me metí a bañar y me arreglé. Yo me había comprado este traje para cenar el día de hoy porque me gustó muchísimo cuando lo vi, pues quería verme así, me gustaba mucho el look. Y entonces me arreglé, me hice crespitos, que por cierto muchos de ustedes me han dicho que por qué no he vuelto a estar crespo en los videos. Y es que quiero descansar un poquito el cabello, pero así es naturalmente. Por si no saben si es crespo liso, es así de liso, entonces sí. Luego nos fuimos a almorzar con mis papás a un restaurante de Bogotá que a mí me encanta. Les voy a dejar por acá algunas fotos y videos. Me encanta este lugar porque la verdad es que es una opción muy diferente, es un lugar que está rarito pero se siente muy cómodo, el ambiente es muy chévere, es bonito y la comida es deliciosa. Comí una pizza de queso brie con queso azul y otro queso y tomé una cosa que se llama tinto de verano que traía vino, espumoso y otras cositas muy ricas. Llegamos a mi casa y mi mamá me había preparado un ponqué con cupcakes, con galletitas, con varias cosas que les voy a mostrar. Todo estaba decorado de cactus y de planticas, por eso tengo esto por acá también porque mi primo se puso a hacer la decoración y le quedó hermoso. Y bueno, sí, la idea era partir el ponqué. Entonces vinieron mis amigos más cercanos, dos de ellos ustedes ya las conocen porque hicieron este video que les va a salir por acá conmigo. Vino otro amigo, otra amiga, otra amiga, otra amiga, que son todos de la universidad. Y lo que hicimos fue pasar un rato en familia de amigos bastante cómodo. Yo amo cumplir años, definitivamente es mi día favorito del año y me encanta pasarlo con la gente que quiero mucho y que me quiere, tenerlos muy cerca. Entonces siempre como que esta me parece la oportunidad perfecta para compartir con todos al mismo tiempo. Todos fueron llegando poco a poco y lo que hicimos fue dedicarnos a jugar un juego que se llama Mimireto. Si ustedes no lo conocen o no lo tienen, se los recomiendo por completo. Es mi juego de mesa favoritos, bastante, bastante divertido. Hicimos muchísimas rondas y es muy chévere porque se mezclan amigos y familia, entonces es muy divertido. Y después llegó el momento del ponqué. Entonces todos pasamos al comedor, nos tomamos todas las fotos que por acá se las voy a dejar si las quieren ver. En verdad todo sería muy bonito, yo estaba muy feliz. Varios de ustedes me preguntaron que si soy una persona de pasar mi cumpleaños sola o con muchos amigos o cómo. Y pues acá les respondo, soy una persona muy social, digamos. Esto terminó como a las 11 de la noche. Entonces empezaron a ver mis amigos porque al día siguiente fueron las elecciones de Colombia. Escogimos presidente. Entonces había que madrugar, varios amigos eran jurados de votación, entonces tuvieron que ir. Y se fue quedando como mi familia. Seguimos hablando, 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 hablando. Y se fueron. En mi casa pues quedamos mis hermanas, mi prima y mis papás. Y mi prima, mis hermanas y mi prima me habían hecho una tarjetica como una invitación. Que se las voy a mostrar. Esta tarjetica es así, dice para ti con cariño. Y si ustedes la abren, desea feliz cumpleaños número 20. Hoy queremos revivir viejos recuerdos. Ahorita vamos mucho. June 16, 2008. Lugar, la casita del amor. Así siempre elegimos a mi casa nosotras. Y hora, medianoche y noche rosada. Y habían puesto esta foto. Era cuando éramos pequeñas que nos la pasábamos haciendo pijamadas. Entonces pues era noche rosada, pijama rosada. Lo que hice fue ponerme una bátrica rosada. Nos pusimos a ver una película de Netflix. Y también destapé los regalos, obviamente. La verdad es que ya no me esperaba como tantas cositas. Y estoy muy agradecida a todos los que están viendo este video y vinieron. Muchas gracias. Pues no nos hemos visto después de esto. Entonces todo me gustó mucho. Muchas, muchas, muchas gracias por venir y compartir un momento conmigo. Saben que aprecio muchísimo eso. Y ya. Oigan, recibí muchísimos dulces. Muchos dulces. No se imaginen. Si ustedes me conocen, ya saben que mis cosas favoritas son los chicles y los chocolates. Y pues parece que todas las personas que vinieron lo sabían. Entonces, miren. Tengo muchos chocolates por acá. Acá también tengo más chocolates. Más chocolates. Mentas, que también son mi cosa favorita y tengo que llevarlas a todos lados. Chicles ácidos, que también me fascinan. Tic Tac, que no sé si estos dulces... No sé si sean colombianos. No son ecuatorianos. No tenía ni idea. Son deliciosos. Me encantan. Y me recuerdan mucho a mi infancia. Hace mucho, mucho, mucho no comía Tic Tac. Más chicles. Muchos más chicles. Un perfumito. Una cremita. Una tarjetita de regalo de una tienda. Este saquito que la verdad yo suelo utilizar muchos así cuando... Quiero irme muy como a la universidad. Oh, qué raro es. Este regalito que me lo hizo mi primo. Y la verdad se me agarró los ojos cuando lo vi porque lo hizo él mismo con sus manos. Y para mí eso es muy, muy especial. Y pues a él lo amo muchísimo. Entonces, feliz cumpleaños, Ari. Que cumplas muchos más. Es una cosita para colgar en la puerta. Y él la decoró. También me dieron esmalte. Estos dos esmaltes. Es que quiero decirles que este es uno de mis colores favoritos para las uñas. No sé si ven. Bueno. Y este de sencillo. Y esta pestañina que es la Push Up Angel. Yo hace mucho quería probarla. Y me la regalaron. También mis papás me regalaron una... No sé cómo se llama eso. Una macetica con varios cactus y suculentas plantadas. Entonces por acá les doy un pedito porque no me la puedo subir. Pero acá se las muestro. Y al siguiente día, luego de las votaciones, me invitaron a almorzar. Entonces acá les muestro lo que comimos. La verdad es que estoy muy contenta, muy agradecida. La pasé muy bien. Me parece que el cumpleaños es precisamente para eso. Para compartir con las personas que siempre están ahí. Y que te apoyan, con las que estás todo el tiempo. Por ejemplo, mis amigos. Pues llevo con ellos ya cuatro años. Ya vamos a terminar la universidad. Y somos amigos desde la primera semana que empezamos. Entonces pues los quiero muchísimo. Estaban ahí personas muy especiales. Algo muy lindo que se inventó mi papá fue imprimir una foto cuando yo era chiquita. Acá la pueden ver. Él la imprimió y por la parte de atrás le puso hojitas para que todos los que vinieran me escribieran algo. Creo que como tres o cuatro personas no lo hicieron. Pero acá ustedes pueden ver todos los mensajes que me dejaron. Yo lo leí cuando todos se fueron. Y la verdad es que se me agarran los ojos. Porque en serio, no sé. Yo valoro mucho que las personas sean especiales conmigo y me quieran de verdad. Y me lo muestran. Entonces pues sí. Creo que lo he hecho mil veces en este video. Pero eso me encanta. Y eso fue todo por el video de hoy. Pero no me puedo ir de acá sin antes agradecerles a ustedes por todos los mensajes que me mandaron en mis redes sociales. En serio, no me lo esperaba. Significa mucho para mí que tomen un rato de su tiempo para escribirme y darme tan buenos deseos. Muchísimas, muchísimas gracias. Es muy lindo saber que están al otro lado del mundo pero que realmente lo siento aquí pegaditos. Gracias por demostrarme su cariño, por todo eso que piensan de mí, por apoyarme todos los miércoles y los domingos en este canal. Se los agradezco de corazón. Perdón, significa el mundo entero para mí. Y espero que si no están suscritos a este canal lo hagan. Activen las notificaciones para que esta familia siga creciendo. También espero que me hayan conocido un poquito más porque esa era la idea. Cuídense mucho y ya saben que nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Chau!